Mira como te lo soy, amigo yo Para que veas que también me lo puedo hacer Y sepa que esto aquí ya se puso caliente Ya tú no sabes cómo se siente Implacable, esto es componente Mucha, mucha sabrosura La vela sacuda la sangre caliente Gente, esto es fina realidad Esto es con amor y calidad Sonido de la que te vino a mostrar El amor del barrio te vino a cantar Hecho con muchos ojos A este sabor latino De corazón para tu perdero ¡Pero para que te vino a cantar Un sabor latino De corazón para tu perdero Sonido, sonido, sonido Hecho con muchos ojos De corazón para tu perdero De corazón para tu perdero De corazón para tu perdero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al maquillaje! ¡No te cuento, tienes que tener una oportunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciñij do końca! Całkiem nieźle. Mało brakowało, ale się zesrało. Mam zarumbiste ujęcia z wyścigu. Muszę je zaraz wrzucić. Hej, hopczej to. Jest tu coś, co ci się podoba? Tak, wszystko. Będą się chcieli ścigać? Bardzo śmieszne. Musisz się postawać, żeby dostać od nich szansę. Od nich? Czyli od Ligi. Ellos están aquí desde hace años. El showdown me da cuenta de nuevo, y ellos observan los talentos. Si te encuentras ahí, tienes todo. Hay mejores autos, camas, partes. ¿Quieres saber por qué estamos aquí? Tienes la respuesta.